Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Te soñé Y estabas tan bella, tan mujer Pensé en soñar Pues no podría imaginar Que sería de mi vida Sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto y te soñé Chau